Agentes asignados a la unidad marina en Eagle Pass de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos rescataron a un padre y su hijo que estuvieron a punto de ahogarse en las aguas del río grande. Agentes de la unidad marina observaron a dos personas que comenzaron a dirigirse hacia el lado estadounidense del río grande a través de la frontera internacional desde Piedras Negras, México. Las dos personas rápidamente comenzaron a luchar para mantenerse a flote en una corriente rápida, pero comenzaban a hundirse. Los agentes reconocieron de inmediato el peligro y dirigieron su lancha de patrullaje hacia los individuos. Desplegaron una cuerda con un salvavidas de rescate y los subieron a bordo de la embarcación salvándoles la vida. El padre de 33 años y el hijo de 16, originarios de Guatemala, no resultaron heridos y se negaron a recibir tratamiento médico. Ambos fueron procesados según el ordenamiento inmigratorio. El sector de la Patrulla Fronteriza de Del Río es parte de la Fuerza de Combate del Corredor Oeste-Sur de Texas que aprovecha los recursos federales estatales y locales para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.